Por qué eres de olvídate, me pongo enborracha Mi corazón, su fiesta, por favor Recuerdo cuando estaba en tus brazos y me desvía Amorcito, eres mi vida, eres todo para mí Yo lo quería, más que mi vida Lo perdí con siempre y no esperas morir Para que la vida, si ya no estaba Yo lo quería, más que mi vida Lo perdí con siempre y no esperas morir Para que la vida, si ya no estaba